Located bomb, get ready to engage. Magic going on. Magnet acid. No, no me sigue, ay. Te cerré porque se puede rotar por favor a la habitación de acá. Me parecía más. No, pero estoy volviendo a la... Ah, ok. Estoy volviendo acá. Voy a tapear arriba. Qué queda por tapear? Garage. Ya ahora arrancó la ronda. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Retrocede el cholo que hay alguien ahí. Hay alguien por pastel o pastelitos. ¿Qué es eso? La cámara. La cámara. ¿Eh? La cámara. Es una cámara de 2 megapíxeles que instaló el cholo ahí. Perfecto. Monty, acá. Ok. Ah, aquí tenemos el agujero. Ah, aquí tenemos el agujero. Ah, aquí tenemos. El Monty. Ok. Es leche. Tengo el... Tengo el... Tengo el defuser acá. Uh, la comió eh. Sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿No te ves el 4 vos, Nico? ¿Dios veis? No. Tengo el hambre. Cada vez que me hablan se asoma el hijo del puto. Tengo... 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 Tengo que lo parió. Está en 1. El... Blackbeard en pastelitos. Entrando... De pastelitos a cocina. Lástima, que no estamos... En el spot, boludo. Los matás a los dos. El Monty va a quemar la cámara. ¿Qué dices? ¿Dónde andas? Vení a ayudarme. Los marco. Los marco todo el tiempo. Están los dos ahí. El Monty entra en cocina. El Blackbeard está todavía en el conector. Está en el conector todavía. ¡Va a empezar a dos! ¡Avatar! ¡Cagaste! ¡Ah, no! Está en cocina. Está en cocina. Los dos. Te lo marco. Tiempo real. Monty va a quemar la cámara. La cámara. No pudo. Está viendo cómo funciona la pistola. Mirá. Mirá qué buena cámara que instaló el chaval. Blackbeard se fue para pastelitos. No tiene que sedax. No, no tiene que gris el sedax. Monty pusea por cocina. Monty pusea por puerta de cocina. Blackbeard por pastelitos. El Blackbeard está en uno. ¡Ah! Lo salvo el escudo. Lo salvo el escudo. Yo pensé que la primera ráfaga lo había matado, boludo. ¿La arbolla? ¿La ventana? Es leche. Está entrando por tren. En uno está. En uno colgando de la ventana de cosas. Si salís por garage, está ahí. Dejame ver si está con alguien más. Está solo. No, en la Killcam se ve solo él. Pilares. 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 Ya entró. Está entrando por tren. Pero la puta madre me parió. Bien. Interrogación. 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 El es leche estaba solo ahí. Ojo que está la nómada en acá. Capitado está fuera de cocina. Por ahí estaba el... Estás pidiendo que se interrogan en Mar del Plata. Es un toro. Tuki. 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 Mar del Plata. No. No, no. en la misma pared que estaban antes en la de la bomba del tren cámara boludo solta la cámara que no veo bueno ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? Buenas noches ¿qué es la Nomad? la Nomad está fuera de blancas y el balcón en el balcón claro el pasillo donde va Kripp claro, el pasillo este sería del lado afuera 40 segundos si el Sedax no lo veo que lo tengan estos cadáveres de acá no, no soy un día en Sedax ¿no lo tengo yo o no? no estamos defendiendo estamos defendiendo no, 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 no lo tengo yo ah porque el Martial es LED abajo, 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 abajo garage va a subir por la escalera de pilares escalera de pilares? y va a subir por ahí tenemos cámara tenemos cámara por la duda mira blancas yo estoy mirando pilares ok 5 segundos 5 blancas si, entró, entró, entró el camp debe estar aplazando no y si llegas de madrugada también te has clavado un Mcdonald a las 4 de mañana seguro si boludo, vamos de vuelta sin haber cenado sin haber cenado sin haber cenado si ah, y cenado también boludo te vas a bailar y te clavás cenado y cámara de chuta me detectaron si, hay una un señorito haciendo ah, hay una cabeyla por eso si, estaba por acá abajo los pasteles exacto tengo yo no como decía mi amigo Cristian Jorge ahora si lo tengo yo ahí adentro no hay nadie cholo puedes abrir uff, casi la pongo a la marivana que está en cocina que está en cocina acá abajo ahí está la cabeyla ahí la, fue un matrimonio listo está la cabeyla ah, fue un matrimonio no, 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 no no, no no, no 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 Aguó tu cámara. Hay alguien acá en blancas, eh. ¿En blancas o en rojas? En rojas, quiero decirlo. Va, tenés razón. Bandido. Tenga, hay uno. Implandemos. Ahí va. Lo echaron. Lo echaron. Se detuvo, se detuvo. Se quedó él.